Somos peruanos y cusqueños a mucha honra Hoy presentamos desde la tierra el sol naciente pa'o cartambo Llegaron los guarares del arpa cusqueña Cambrando está Moisés Condori y su arpa del folclore cusqueño Huelta yujujan tic la peli no esplanta Amancha aki kichu kuti munaika mam Huelta munaika Kuti ramustanya huelta ramustanya Ya huarjunti chayuan Achno yurusayki karpayurusayki Kuti ramustanya huelta ramustanya Ya huarjunti chayuan chayuan Achno yurusayki panascha ¡Vamos Moisés! ¡Mira que bonito se baila mío! ¡Ahí está Roger! ¡Ahí está Neivi! ¡La dinastía Cahuana! ¡Con su cajita de cervecita! ¡Salucito pues que se hice! ¡Salud! ¡Vamos ahora! Rosalina suelta Rosalina suelta Clavelina suelta ¡Tíja la wey mamá! ¡Tíja la wey tutaude! No se como se cueste! ¡Viva mangi majestic mobile! ¡Razonta mamá di canihuazka! ¡Razonta nuay tutaude! Pasares de la vida, motivos de la vida, que pasamos. Vamos Moisés, seguimos adelante, con sabor, así llegamos a los anillos de la imperial ciudad del Cusco, llegamos a la gente hermosa de Pitumarca, como bailamos, como gozamos, vamos señor Donato y todo pasa, ahí está sufrir mi esposa, alegría y al galería y esa noche, vuelvecita, 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 así, así, muévelo, muévelo, rico mami. ¡Eso! ¡Selix en las treinta y seis cuerdas, Moisés! ¡Gosanina! Y los brazos arriba, los bracitos, ¿dónde están los aplausos? ¡Gracias Perú!